Para este equipo, Rodrigo, Jiménez, Marcillo, Isco, esta puede ser buena, perdieron la pelota. ¡Aplaudan que esto es fútbol! Es misterioso cómo le salió esta jugada, pero fue de verdad, lo vi con mis propios ojos. Suárez, atento es que lo lleve Isco. Benzema, ahí tienen una buena oportunidad de contra. Luis Suárez, trabajo en conjunto, hizo posible que evitaran la contra. Le sacan encima la pelota, ¿quién va por ella? Atento es que hay falta. Señores, se está acomodando, se viene el tiro libre. Esa pelota es buena, cuidado. Y sigue quitándose jugada, atajada maravillosa, se tiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. Ahí van las pelotas en el área. Una pelota para la bolsa del arquero. Qué gran trabajo está haciendo. Bien señalado el Orsay. Marcelo. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Regalado el balón. Rodrigo. Marco Asensio. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Ojo a Escabino y a Manza. ¡Gol! Gole de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. ¡Qué goloso, Marito! Y el pase no se puede desperdiciar de ninguna manera. Y por ahora el marcador está 2 a 0. ¡Fantástica jugada! ¡Buen balón que metieron! ¡Suárez la tiene! ¡Ahí está para descortarlo! ¡Qué bien se la han quitado! ¡Ahora pueden respirar tranquilos! Isco. ¡Suárez! Por ahí recibe Marco Asensio. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. ¡Atento a que se mire la contra! Este equipo que no pudo concretar nada en el contragolpe. Garay. Marcelo. ¡Ojo por fuera! ¡Son peligrosos! Rodrigo. Luis Suárez. Francisco Alarcón. Isco. Griezmann. ¡Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra! Y ahí vuelve cada uno a su posición. Se terminó la contra. Jiménez. Rodrigo. Con la pelota Carabajal. Otra vez la bocha cambia de dueño. ¡Ojo que la va a levantar al área! Suárez por el costado. Luis Suárez. Gran intercepción de Modric. Esta puede ser buena. Atento a que la lleva Isco. ¡Coque! ¡Mira Interstegen y esto continúa! Benzema. Espectacular lo del arquero. Yo creía que esa pelota le iba a buscar adentro. Sigue sin parar. Gana Terrino. Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. Marco Ciencio. Otra vez con vos la pelota, Luisito. Mirá. Se mete en la trayectoria de la pelota. Balón para Karim Benzema. Rápida transición al ataque. Y ahí está. Así se pierde un contraataque. Suárez la tiene. Brillante como la... ¿Sabés qué, Marito? Decímelo. Me parece que dejé la llave dentro del auto. ¿La voy a buscar? No, ahora no. Está jugando el partido. Después nada más. Magnífica asistencia de Suárez. Y ahí se viene. ¡Qué manera de perdonar! Este es Sergio Canales. Nuevamente una pelota al compañero. No regala una. El cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido. Marcelo. Luis Suárez. Vámonos a la primera parte. A descansar más. El partido está a dos a cero. El partido de Isco es de lo mejor que hemos visto en los últimos meses. De verdad. No se puede negar que hoy ha sido el mejor jugador. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores. Queremos ver más goles. Es un genio pasando la pelota. Este es Sergio Canales. Perdieron la pelota. Luis Suárez. La defensa que se lo ve pasar. Esa pelota que metió Suárez. Ahora quiere que viste el gol. Pelota que se va desviada. Vaya, si estemos cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. La afición quiere un poquito más de sangre caliente. El equipo no está jugando bien. Están sufriendo una derrota parcial. Y no se sabe lo que está pasando. Adiós, le dijo al defensor. Puede llegar el descuento. ¡Gol! Tendrán tiempo para empatarlo. Tranquilo, que si lo siguen intentando, puede que consigan el empate. ¿Y quién nos dice que no es posible la remontada? Parecía lejos. Y miren adónde están. Han logrado recortar la diferencia a un gol nada más. El partido por ahora, 2 a 1. ¡Gol! ¡Gol! Con la pelota, Carabajal. ¡Coque! ¡Gol! Gran servicio pegado a la banda. Isco. Rodrigo. Rodrigo. Se ha cruzado en el camino de la pelota. Benzema. ¡Ojo, Escanales! ¡Gron pelota! Acaba de evitar el gol. Marco Asensio. A la pelota de Argui parece que va a llegar. Y esta jugada no llega a nada. Están presionándolo en el fondo. Clemón Lenglet. Sergio Ramos. Le queda todavía media hora al compromiso. Suárez. Fácil recuperación del balón. Jiménez. Con la pelota, Carabajal. Isco. Rodrigo. Rodri. Elegante para quedarse con el balón. Ojo que se puede venir la contra. Este es Sergio Canales. Y no logran aprovechar el contraataque. Benzema. Y está por el empate. Y no puede ser impresionante lo que se han perdido. Tranquilo. Ya va a llegar el empate. Lo van a seguir intentando. Coque. Luis Suárez. Ha llegado la pelota y no la puede controlar. Se les escapó la chimbomba. Jiménez. Buena pelota por fuera. Rodrigo. Frenkie de Jong. Está transitando el perímetro del área. Buscando un espacio. Le quedan 20 minutos al partido. Tienen la bocha y se van volando. Y esta contra que terminó en la nada. Francisco Alarcón. Isco. Balón para Karim Benzema. Venían bien y la han perdido. Coque. Jiménez. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Ter Stegen lo salva. La verdad que se la jugó. Y ganó. Coque que cruza la pelota hasta el área. Marco Asensio se cruza para taparlo. Nelson Semedo. A toda costa quiere que este equipo empate. Por eso los cánticos que bajan desde la tribuna. Ahí se viene y lo va a tener. Isco Herrera. Qué manera de tocar la pelota mamita. Qué baile que están pegando. Suárez. Ha levantado la bandera el asistente. Ha adelantado. Se realiza este cambio. Uno para intentar contagiar con su energía. Al resto de jugadores en la cancha. Y así mantener el resultado. Modric. Modric. Atento que le lleva Isco. Otra vez con vos la pelota. Con esto lo liquida. Al Van der Stegen le tapó. Gol. Coroso. Un gol para marcar la diferencia que define Trudeau.